hola seres divinos bienvenidos a canal taro medio mi nombre es macarena bueno estamos en una nueva etapa la murci claro del oriente en este nuevo lugar empecemos va campana si no te toques la cámara mira ahí tenés un espacio para ti ahí ahí arriba ay 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 murci no te gusta bueno dónde vas a ir no acá en el medio no ay dios ahí bueno se va murci no le gustó el escritorio nuevo él va a subir cuando él quiera ya salieron tus primeras dos energías mi querido ser divino discúlpame la la previa así que es un lugar nuevo tenemos como primera carta para ti la abundancia y el soltar digamos que es una energía super 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 positiva me pregunto yo qué es lo que tú tienes que soltar para que tú tengas esa energía de la abundancia a disposición en tu vida no hay algo que tú tienes que soltar para que esa energía fluya de manera normal sin dificultad alguna estoy esperando que salga tu energía no sé cómo se verá este vídeo porque es la primera vez no se olviden por favor de suscribirse la campana para los que no conocen el canal la campana es una energía de alta frecuencia que lo que hace es elevar mi contacto a más con clara del oriente que mi entidad de luz que trabaja en el tarot es una gitana que está representada por esa imagen si es una imagen de representación me estoy preocupando contigo mi querido ser divino porque así mira mira esto 10 de copas la armonía y la amigabilidad que habla del amor correspondido si hay una hay una cuestión de energética que te llega o que ya te comenzó a llegar porque tú comenzaste a soltar muchas emociones que no iban contigo si este 10 de copas es una persona que decidió es una decisión propia decidió soltar algo que no le hacía bien pero que ustedes puedan dar las cartas voy a si se ve bien no chicos a clara del oriente no se está viendo discúlpenme vamos a acercar más así bueno quedará así está bien volvamos ustedes tienen que ustedes han comenzado una evolución porque es un 10 de copas y es un 10 de copas es un estado de gran iluminación de gran entendimiento que ustedes han hecho es como un camino que ustedes hicieron para soltar esto el agotamiento este caos este caos mental y más que caos mental diría yo que es un caos amoroso y romántico si por el 2 de copas muchos de ustedes estarán en esa posición es muy normal que tengamos un tema amoroso romántico que nos destabiliza lo interesante de esta energía es que tú ya estás en camino de soltar eso que te agotas y eso que no te suma hay algo que no te suma pero tú ya entendiste ya entendiste que para tener un 10 de copas debe soltar ciertas cosas 9 de bastos quiero que observen esa energía es una persona que está contra el árbol o sea está protegiendo su espalda y está peleando está levantando una acción está tomando una decisión para defenderse de algo o para conseguir algo si lograr algo en la vida eso es lo que has venido estando haciendo muchos de ustedes tienen que ver con un equipo de trabajo si el 3 de oro habla de equipo de trabajo una situación económica que tú estás lo tratando de lograr si desde que te lleve a esa armonía y esa prosperidad absoluta esa abundancia abundancia en todos los sentidos en todos los aspectos si vamos a preguntar por qué después a ti te agota tanto y cómo podemos hacer para que eso no suceda en tu vida y ya vamos a eso clarifícame el 10 de copas 10 de copas 10 de copas la estrella o sea los sueños realizados reina de copas aquí hay un gran amor soy un amor correspondido un amor que que ha estado correspondido pero que tiene sus altibajos si hay una persona que duda quizá eres tú o tu personita especial clarifícame porque el agotamiento yo veo que no debería haber agotamiento no haber no debería haber este caos ese diálogo interno que tú tienes mi querido ser divino que te acusa o alguien que te acusa o un remordimiento o quizá una cuestión de si voy a decirlo una cuestión de como que hay alguien que te genera una cierta efecto negativo como la rabia si esto es una situación de rabia que lo tienes reprimido así y aparentemente tú vives en una armonía pero hay algo en tu corazón mi querido ser divino que no logras soltar y ahí está el problema vamos a ver qué que nos dice el tarot clarificamente por favor el porqué de ese agotamiento para muchos ustedes es mucho esfuerzo si ven que hay una persona que trabaja mucho tiene muchos soros ocho de pentáculos y está trabajando y esforzándose para muchos ustedes tiene que ver con una situación de mucho esfuerzo si sea familiar sea laboral sea económico sea un emprendimiento es como que siempre eres tú que tienes que poner digamos la iniciativa o lo que sea necesario para que esta cuestión de tu vida este entorno de tu vida este dos de copas se lleve a cabo es verdad ser divino que tú siempre estás disponible si con esa reina de copas que te que te que te que te describe eres una persona que siempre está disponible para los demás el problema es que yo no sé si estás disponible para ti misma o para ti mismo si le metes muchas ganas muchas fuerzas mucho esfuerzo mucha constancia y por eso te cansas que debería ser mi ser divino para para no tener ese agotamiento vamos a preguntar un consejo que debería ser mi ser divino por favor que debería ser te lo dice clarito no creo que ni preciso hablar o sea la templanza dejar que las cosas fluyan me encanta porque tiene un ojo cerrado y un ojo abierto es como que dejes que las cosas se solucionen por sí mismas esta carta si me preocupa la carta del 7 de espadas habla de discusiones no no vayas por el lado de las discusiones las discusiones nunca jamás te van a traer algo positivo nunca si ve por el lado de la paz por el lado de la templanza por el lado de meditar por el lado de decir bueno esto va a solucionarse de alguna manera por h o por b el de el universo me lo va a solucionar y se sigue tu vida en el t2 de copas que es una es una persona eres una persona mi ser divino que que simplemente es no es que te calles porque no es la intención que te calle porque aquí tú estás peleando acá tú estás actuando simplemente que actúas con prudencia es lo que yo te quiero decir actúa con prudencia no no le no no entres en discusiones que son atajos malos que te van a llevar a consecuencias negativas vamos a preguntar qué es lo que debes aprender de esta situación y después vamos al amor si directamente que debe aprender mi ser divino de esta situación ay 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 esta pregunta a mí mira te lo dice claro debes aprender a no estar dependiendo de otras personas a llorar en las noches a sentirte que no sirve para nada es una persona que está llorando en su cama y sin embargo no ve el sol maravilloso que tiene en la ventana si el gatito que le está diciendo epa epa levántate el murcia y que te dice levántate que ya es hora de de hacer algo por tu vida o sea debes aprender a ser independiente en todos los sentidos también debes aprender a decir que no cuando hay que decir que no y que tú no sea no y que tú sí sean sí voy a preguntar por el amor por el amor para mí estar mirá cuidado con las banderas rojas ciertas señales les están avisando que son estas si es como que ustedes saben que hay algo que está mal puede ser en el amor romántico o en un amor familiar acá hay tres personas involucradas hay mucho esfuerzo hay mucho agotamiento hay una reina de copas y un diez de copas que busca su busca su felicidad y hay una persona mentirosa metida ahí que ya voy a preguntar con el hermano quién es esa persona mentirosa quién es ese que yo a veces lo tomo como persona mentirosa una cobra una víbora bien la sea lo que sea que sea que esté molestando temisar divino está anulada por tu brillo lo que pasa que tú brillas mucho y esta persona se pone muy enojada o enojado tú sigue brillando ser divino sí en el amor en el amor correspondido en la templanza en la constancia el no dudar y si tienes que llorar porque acá te veo llorando porque te ha sucedido cosas difíciles en el pasado con esta bandera roja las banderas rojas son las faltas de respeto la humillación todas esas cosas que nos duelen en el alma así a pesar de eso y a pesar de que tienes una víbora de ahí en tu presente y en tu futuro simplemente tú sigue tu camino porque tu brillo lo anula vamos a ver qué te dicen los consejos de los ángeles atraer no perseguir a ver qué es lo que nos quiere decir vamos a ver cualquier cosa o persona a la que persigas huirán en sentido contrario debido a los miedos que subyacen a esa energía acosadora en su lugar atrae lo que necesitas difundiendo amor gratitud y energía cordial creo que está muy clarito esta es la persona que está huyendo si ustedes observan hay una persona que huye una persona que huye escondida lleva sus problemas mentales hacia otro lado sus pensamientos sus formas de pensar y huye no sé si eres tú que huye de esta víbora o hay alguien que huye de ti tú sabrás tomar el consejo con respecto a tu realidad repito cualquier cosa o persona a la que persigas huirán en sentido contrario ten eso presente y ahora sí namasté muchas gracias gracias un saludo un saludo